...la bienvenida al diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi, como le va, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar de vuelta por acá. Bien, la noticia en realidad fue, bueno, su reunión con la directiva del Colegio Médico de hace unos días en busca de un aval para poder aplazar el tratamiento del proyecto de la ley de eutanasia. Es así. Bien. Bien, acá no hay pelos de la lengua en este programa. Y nosotros fuimos a advertir al Colegio Médico que en una acción abusiva, un atropello institucional, yo diría que perversa y abusiva desde el propio Parlamento, yo hice lo que pude en el Parlamento para advertirlo, pero ahora tenía que advertirle al Colegio Médico que al primero que se va a eutanasiar, al primero que se quiere matar, es al Colegio Médico, al Código de Ética Médico y por tanto a la profesión médica. A ver, ¿para explicarnos por qué? ¿Cómo llega esa conclusión? En una forma realmente inexplicable, inexplicable hasta que uno empieza a ver cuáles son las verdaderas intenciones en estos proyectos, que es que sea la eutanasia para todos. Ya por suerte creo que eso va quedando cada vez más claro. Como un derecho para que cualquiera pueda pedirlo, sin tener por qué tener un sufrimiento ni estar enfermo. Y para eso el Parlamento, los proyectos que están hoy planteados, derogan un Código de Ética Médica. Es decir, derogar un Código de Ética sin el consentimiento y la aprobación del propio colegio, es una acción autoritaria que yo diría que hoy ninguna dictadura se animaría a hacer. Porque la esencia del Código de Ética, por ejemplo el Código de Ética del periodista, lo diseña, lo aprueba el propio colectivo. Si el Parlamento va a imponer, en este caso derogar el Código de Ética, sin el consentimiento de ese colegio, bueno, como les fuimos a advertir, es el fin del Colegio Médico, porque el Colegio Médico tiene naturalmente su deber principal. El mandato legal es defender ese Código de Ética que los médicos se dieron, aprobado por plebiscito, convocados los más de 15.000 médicos, que establecieron un código muy pensado, muy trabajado, que cuando se les saca el artículo 46, que es el pilar fundamental desde hace 2.500 años, desde el juramento hipocrático, todos los demás artículos empiezan a tener un significado distinto. Entonces, nosotros fuimos a apoyar al Colegio Médico porque si se permite una acción abusiva de este tipo, que reitero, es la muerte del Código de Ética, del Colegio de Médicos... Básicamente lo que usted plantea es que salven el derecho de objeción de conciencia. No, es que mucho más que eso, porque si a ti el Estado te cambia, te impone un Código de Ética, te deroga tu propio Código de Ética, ignorando, qué paradoja, ¿no? La autonomía de cualquier colectivo, de cualquier persona, además con aberraciones como obligarte a mentir. Uno de los artículos insólitos que tienen los proyectos que están hoy en carpeta es... ¿Está el de los colorados? Y hay el Frente Amplio. Y el Frente Amplio, entre las cosas que hace es legalizar la mentira al estipular... ¿Cuál es la mentira? La mentira es muy sencilla, fácil de entender. Que la eutanasia, que es dar una sustancia artificial, veneno, como dicen la mayoría de las legislaciones... Muerte asistida. ...será considerada muerte natural. Es decir, que la eutanasia, por esencia, muerte anticipada artificial con una sustancia veneno o letal... Las legislaciones que son más honestas dicen veneno, ¿no? Porque se le da al paciente un veneno. Bueno, acá el proyecto del Frente Amplio, por ejemplo, dice... Establece que será considerada muerte natural. Eso tiene, empieza a cerrar, muchas de las discusiones que acá conversamos sobre el proyecto de cuidados paliativos. Pero lo de la muerte natural es a efectos de... Bueno, ¿en qué categoría ponen cuando fallece una persona por eutanasia? ¿Es homicidio? No. Tiene una cantidad de... No, es decir, tiene una cantidad de consecuencias. Por ejemplo, no va a haber nunca una autopsia. Y si tú decís muerte natural, tú de alguna forma lo que estás haciendo es maquillando toda posibilidad de revisión. Porque si es muerte natural, ya no va a haber ninguna posibilidad de revisión. Y que habría que revisar si lleva el consentimiento de la propia persona que está sufriendo, médicos, familiares... En la mayoría de los casos, o en un buen porcentaje, en el mundo entero no es así. Es decir, por lo menos el 35%, por lo menos, de las muertes por eutanasia son sin consentimiento y sin ningún tipo de control, ni previo ni posterior. Eso, porque es un proyecto per se incontrolable. Es un proyecto... Cuando se legaliza la eutanasia, se crea cultura, la cultura de naturalizar la muerte. Y eso va llevando... Es decir, no es que yo esté haciendo profecía. Es lo que está demostrado absolutamente en todos los países que hoy se aplica. Por suerte, el jueves que viene, vamos a traer a quien fue promotor de la legalización de la eutanasia en Holanda, que revisó durante todos estos años qué fue pasando con la eutanasia. Y por eso la mayoría de los parlamentos serios del mundo lo convocan. Nosotros hicimos el esfuerzo entre mucha gente para que venga la próxima semana, va a estar en la Comisión de Salud, para explicar qué es lo que realmente pasa. En resumen, ¿qué es lo que ha podido recabar? Bueno, por ejemplo, que se empieza con algunos casos excepcionales, después se empieza a expandir. Incluso yo creo que es interesante de que los promotores acá afirman que en principio sería para algunos casos en principio, pero su voluntad, porque en el fundamento es la autonomía, es que sea un derecho para todos. El Frente Amplio lo plantea como derecho. Y de hecho, eso es lo que pasa, después que se empieza a transformar como derecho, que implica también deberes para los médicos, porque si no lo da uno, empezás en la lista negra, se empieza a naturalizar y se empieza a expandir. Lo que se conoce como la pendiente resbaladiza, que ha pasado en todo el lado del mundo. Un proyecto de este tipo... Pero permítame preguntarle, Goñi. Para mí el debate es sumamente interesante, realmente. Me estaba acordando de esta frase de la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida entera de ventaja. En definitiva, ¿no es un derecho? No. ¿Quién lo dice? Lo dice la Constitución de la República y la declaración... Todos los tratados de derechos humanos e internacionales, la vida como derecho humano, todos los derechos humanos fundamentales son irrenunciables. Porque si tú podés renunciar, por ejemplo, si tú pudieras vender tus órganos, si tú pudieras esclavizarte, y si tú pudieras vender tu libertad... ¿Por qué querría hacer todo eso? Bueno, porque los derechos... Si tú podés renunciar... Pero en cambio sí quisiera, tal vez, poder ponerle fin a una etapa de mi vida irreversible que solo va en deterioro, angustiando, no solo mi propio padecimiento, pero sobre todo el de mis seres queridos. El Estado tiene el deber de darte todos los cuidados... Perfecto. ...toda la atención. ¿Está en cálculo el hecho de cuánto le puede costar los cuidados paliativos para que lleguen masivamente a todas las personas como un derecho inalienable? Porque hasta ahora solo lo pueden pagar los que tienen plata. Ese sí es un derecho humano fundamental y que hoy, lamentablemente, más de la mitad de los uruguayos no acceden a los mismos. Nosotros aprobamos con mucho esfuerzo en diputados el año pasado. Hemos pedido al Senado que lo apruebe a la brevedad porque, entre otras cosas, la mayoría, la enorme mayoría de los que hoy piden eutanasia en Uruguay y en el mundo, lo hacen precisamente porque lo que sienten es dolor, sufrimiento y quieren su alivio. Acá yo fui a cada una de las unidades de cuidados paliativos y te dicen, entran acá muchas veces pidiendo la eutanasia y cuando les damos los cuidados ya no quieren la eutanasia. Eso pasa en el 99,9 de los casos. Entonces, me parece una profunda injusticia que este apresuramiento, que tiene su última etapa en este proyecto que realmente es gravísimo, es cambiar el código de ética médica, transformar a los médicos en verdugos. Los médicos no están preparados para matar, los médicos están preparados para cuidar. Hoy, si tú le preguntas a un médico cómo hago yo para matar, te va a decir que no sabe hacer. El apresuramiento que hay tiene una razón, porque cuanto más pasa el tiempo, yo acá traje un libro espectacular que acaba de salir y traje uno para cada uno de ustedes. Y ahora, por ejemplo, cuando venga el holandés y diga lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Holanda, lo que pasa en el mundo, todos los parlamentos lo consultan, cuando la gente empieza a ver lo que realmente está en juego es que se atenta contra la vida, contra la libertad, contra los cuidados. Y como yo digo una y otra vez, es el fin de un Uruguay social y solidario como hasta ahora conocemos. Porque la cultura empieza a ser que, bueno, sos una carga, como decía Lacan, el otro te constituye. ¿Cómo se empieza a ver uno? Bueno, si el Estado te dice que te facilita el suicidio, las políticas de prevención de suicidio, olvídense, ¿no? Es decir, está demostrado que la tasa de suicidio se multiplica por varias veces. Acá en Uruguay tenemos la más alta tasa de suicidio de América Latina. Desde ya les digo que si esta ley se llega a aprobar, multiplíquenla por varios números. Es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Pero a ver, justamente, ¿acaso no hay lugar para poder advertir que es mucho más digno para una persona, para sí y para su familia, ir por el proyecto de la muerte asistida cuando está en una circunstancia que realmente lo amerite y tal como se puede describir en un proyecto serio, a que suicidarse no es lo mismo hoy? La sociedad... Aunque en ambos casos lo que no se puede más es seguir viviendo con el dolor. Pero bueno... El dolor se atiende y hoy la ciencia actual de la medicina, los cuidados paliativos, permite eliminar todo sufrimiento, llegando incluso a la sedación paliativa en el momento final de la vida cuando tú te estás muriendo. El problema es que solo exceden muy pocos. Bueno, pero ¿qué tendríamos que hacer entonces, Victoria? Este Uruguay social y solidario con tres millones de habitantes es que el 100% es posible. Ahora el colegio médico se puso, digamos, como foco en que se desarrollen plenamente los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque el colegio médico está advirtiendo que la verdadera solución, la única humana y la única médica, la eutanasia no es un acto médico. La eutanasia es matar a otra persona. El médico no está hecho para matar, no está formado para matar. La eutanasia no está considerada un acto médico. Por eso la Asamblea Mundial, la última Asamblea Mundial de 2019, a pesar de que se dicen muchas mentiras por algunos médicos que promueven la eutanasia, dicen que la Asamblea Mundial cambió. No, la Asamblea Mundial de Médicos del 2019 sigue afirmando que la eutanasia es un acto contrario a la ética médica, no es un acto médico. Entonces, los médicos están en condiciones, el sistema de salud nuestro está en condiciones hoy perfectamente de desarrollar los cuidados paliativos que han demostrado, si tú vas a la unidad de cuidados paliativos espectacular o en el Maciel o en Perea Rosel, vas a llorar, segura, porque el amor, la atención, el cuidado, el compromiso de esos médicos en las peores situaciones, personas que sabemos que se van a morir en poco tiempo, niños, pero se los cuida, se los atiende y se les saca el dolor. Mueren sin dolor. Eso es derecho vigente en Uruguay. Tenemos una muy buena ley de derechos de usuario votada por todos los partidos que dice que, bueno, ¿cuál es la muerte digna? La muerte digna es la muerte sin dolor en paz y natural. Eso es lo que dice la legislación vigente. Por eso, estos nuevos proyectos ahora quieren borrar el código de ética. Una aberración, una falta de ética, además de un atropello jurídico institucional, porque la propia ley dice cómo hay que cambiar el código de ética médica. Está previsto, entre otras cosas, tiene que ser aprobado por convocatoria previsitaria a todos los médicos. ¿Usted emparenta esto? Disculpe que le interrumpa, aunque obviamente estamos hablando de cosas diferentes, pero desde la perspectiva de poner punto final a una vida. ¿Lo emparenta con la eterna discusión sobre el aborto? No, no. Porque acá, indudablemente, primero, el universo, toda persona que por alguna razón tuvo un accidente, tuvo un problema de discapacidad, perdió el sentido de la vida, si se le da el derecho, esa persona es asistida y ayudada por el Estado a matarse. Sin que la familia se entere, entre otras cosas, de lo que pasa en el mundo entero. Te llaman, tu hermana, tu madre, tu hija, venía a buscarla porque ella fue eutanasiada. Eso es lo que pasa en los hechos. No es que estamos nosotros advirtiendo de cosas que están en nuestra imaginación. No, pero no me responde la pregunta porque aquí iba mi pregunta. hemos sido testigos de que, bueno, guste más o guste menos, el mundo, las sociedades van avanzando. Si eso es evolución, no lo sé, es otro debate, pero van avanzando. Y muchas veces hay que entender las lógicas o las razones del colectivo. Siempre uno tiene desde lo individual la potestad de decir voy a hacer esto o no. Lo bueno es que haya una ley que no me termina poniendo el título de delincuente ni haciendo delinquir a los que me rodean. Pero siempre está la independencia individual de por más que haya una ley que avale tal cosa si yo lo haría o no en mi vida. Y esto pareciera esa eterna discusión que incluso hubo un intento de veto de un presidente anterior en el caso del aborto. Hoy está instalado y siempre va a tener su debate, ¿no? Pero digo para no repetir el mismo camino con esto de la eutanasia o es inevitable. El veto del presidente Vázquez hablaba de que este tipo de medidas termina tentando contra los más vulnerables. ¿La calle Pou vetaría? No, el presidente Vázquez. No, ya sé, pero la calle Pou vetaría una ley de eutanasia. El presidente lo que siempre dijo que para mí es muy importante es que va a estudiar a fondo el tema. Y todavía, Victoria, el desconocimiento y la confusión es enorme aún dentro del propio colectivo médico. Han ido, tenemos médicos en el Parlamento que confunden eutanasia con sedación paliativa. Es decir, cuestiones fundamentales. La sedación paliativa es parte de los cuidados paliativos, de la atención y de la eliminación y de la eliminación del dolor. La eutanasia es dar muerte. Si legisladores que son médicos, que son los que promueven hoy y que además lo postulan, la diputada Lustenberg lo postula para todos, para los niños, para los discapacitados, ¿qué es lo que va a pasar? Y está bueno que lo hayan dicho antes porque lo que queremos nosotros es transmitir a la población... Pero, perdón, Goñi, ¿usted está insinuando que se va a usar una ley de eutanasia para darle muerte a un niño discapacitado pero que tenga todas las facultades para seguir viviendo? Es lo que va a pasar. Pero... Es lo que va a pasar porque ha pasado en el mundo y los promotores lo han dicho. Ope Pasqué dice que este es un primer paso hacia otros. Lustenberg ya lo dijo. Pero eso supone una complicidad monstruosa de muchísimas personas. En el fondo es la idea, la concepción que está detrás de la eutanasia. Si tú no querés vivir más por las razones que sea y hay miles hoy en el Uruguay de hoy y en el mundo de hoy hay muchas razones por las cuales una persona sobre todo en determinados momentos no quiere vivir más. Desde los infiernos que hoy se viven en la cárcel desde los infiernos que se viven en muchas situaciones por reitero desde un accidente desde una pérdida de un familiar. Entonces si ante esa situación existencial damos la posibilidad de la eutanasia y el suicidio asistido que por ahora se pretende se dice que es para dar el paso. ¿Esclusivamente para casos? No, se dice que es para dar el paso incluso pero también el proyecto de Ope Pasqué queda claro que es un sufrimiento insoportable. ¿Quién va a decir quién te va a decir a ti que tú no tenés un sufrimiento insoportable si afirmás que tenés un sufrimiento insoportable? Si tuviste un problema X y decís que tenés un sufrimiento insoportable ¿va a haber algún médico que te va a decir que no? No, porque la coerción sobre los médicos que terminan pasando en todos lados el médico prefiere ceder y además se empieza a generar eso tan triste que se está dando en Holanda que lo va a decir probablemente el doctor Boer la semana que viene que los propios pacientes empiezan a tener miedo de los médicos porque cuando se aplica y por eso se van a otros lados y eso digamos está estudiado y está evidenciado frente a ese tipo de situaciones las que uno tiene que advertir si vamos a optar por dar la muerte desde el Estado ante cualquier situación de sufrimiento insoportable que no tiene por qué ser físico que hay miles de razones por las cuales uno puede pasar por ese momento en vez de como hemos hecho hasta ahora la humanidad sobre todo en la última parte de nuestra historia de nuestra civilización que es atender siempre la prevención del suicidio ¿cuál es la base de las políticas de prevención del suicidio? Yo me quiero suicidar yo me quiero suicidar ¿qué le dice la sociedad? No te acompañamos si hay un tema orgánico lo atendemos desde el punto de vista médico, orgánico si es desde el punto de vista existencial muchísimos casos quizás muchos más casos se lo atiende se lo asiste se lo acompaña bueno la política de prevención del suicidio ¿qué es? ¿qué está en la base? yo te cuido yo quiero tu vida aunque tú te quieras morir autonomía ¿eh? yo me quiero morir la sociedad hasta ahora y seguimos se votó otra ley el año pasado prevenir el suicidio ¿por qué? porque tu vida vale si pasamos si hacemos este cambio que es realmente subversivo en cuanto a que cambia el valor frente a alguien que se quiere morir yo lo asisto lo ayudo lo empujo que además déjame decir una cosa lo que pasa es que es mucho más grave es se ejerce una cultura una coerción pero así en poco tiempo sobre todas aquellas personas que de alguna forma pueden sentirse una carga los papás ancianos que están solos que ven que los hijos se empiezan a sacrificar por ellos todo lo que hemos visto hoy como un valor que es el cuidado desde los familiares desde las organizaciones que cuidan a las personas que están enfermas hasta ahora eso lo hemos valorado a partir de que se legalice la eutanasia y el suicidio existido cambia y yo además empiezo a sentir la coerción yo anciano yo enfermo yo dependiente yo discapacitado totalmente de que estoy siendo una carga y que yo tengo que liberar de esa carga y el Estado me da la solución entre comillas me mata entonces me parece que es un camino que hay que ver los siete países siete no son más permítame abrir al panel Goñi porque si no no le van a poder preguntar después yo le voy a alcanzar lo interesante sin duda bueno como entienden la mirada del diputado Goñi muy sesgada para un lado muy apocalíptica o por el contrario entienden que son todas teorías e hipótesis o por lo menos basadas en experiencia extranjera que lo podremos corroborar más adelante es lo que puede ser el resultado o hacia donde se puede llegar ahí ¿qué pensás Fer? varias cosas por un lado desde el plano desde lo legal cuando leemos el artículo 7 yo tengo la interpretación que el artículo 7 nos dice que el Estado tiene la obligación de protegernos en el goce de la vida de la libertad de la libertad pero el derecho es de la persona ese era un matiz que quería dejar porque yo entiendo el derecho individual de cada uno de autodeterminar su vida y que no tenga que ser el Estado que le diga cómo vivir o no yo creo que este tema bajo ningún concepto puede hablarse de valor monetario hoy en un momento se planteó bueno ¿y cuántos saben los cuidados paliativos? eso tiene que quedar completamente descartado porque a ver yo creo en los cuidados paliativos yo creo que los cuidados paliativos deberían ser masivos obviamente tiene que estar al alcance de todo aquel que decida ir por ese camino y estoy convencida que debe ser la primera opción ni que hablar pero entiendo que la persona transitando eso o no pueda tener la opción de la eutanasia cuando acá se plantea que también lo quiero dejar por sentado bajo ningún concepto estoy de acuerdo con que quienes puedan realizar estos actos no tengan el motivo de una enfermedad terminal o el sufrimiento extremo como se plantean en el proyecto de OPE Pasquet yo lo que quiero dejar claro acá es cuando se dice bueno va a ser para cualquier persona o alguien que se sienta mal en situaciones eso bajo ningún concepto pero va a ser así bueno pero no en realidad el proyecto de ley no dice eso sufrimiento insoportable Fernanda ¿qué médico te va a decir a vos que tú no tenés un sufrimiento insoportable porque no habla de físico no habla de enfermedad bueno pero quizá quizá eso quizá tenga que ser una cosa que se pueda ajustar yo creo que una virtud de todo esto que tú estás planteando es viendo un montón de efectos contrarios que se han generado en el mundo creo que acá está la posibilidad justamente de que sea un proyecto de ley garantista donde tiene que poner en el centro a la persona no al médico porque yo creo que acá se trata de la persona obviamente y acá quiero también decir el tema que tú mencionabas del colegio médico yo estoy convencida que el colegio médico tiene que participar de esto obviamente el colegio médico tiene que participar tiene que ser escuchado tienen que dar su opinión pero para mí el centro siempre es la persona porque estamos hablando de su vida breve querés dejar planteado algo pero tenemos que hacer una pausa no sé quién de aquí quiere de este lado no lo mío no es breve lo tuyo no es breve algo breve lo único breve creo que tenemos que separar la paja del trigo acá una cosa es el reglamento y el código de ética que para modificarlo habrá que hacer un proceso con el colegio médico y otra cosa es el hecho en sí de la eutanasia en la parte del modificado del código de ética me parece que le asiste toda la razón legal a Rodrigo Goñi que habría que hacer el procedimiento que corresponde para modificar el código de ética en la eutanasia ya entramos en un tema un terreno moral y ético es absolutamente discutible donde obviamente más allá de de alguna documentación que puede traer en el libro alguna cosa de todas maneras se entra en el terreno como puede entrar el aborto la droga o el matrimonio igualitario o tantas otras cosas usted puede quedarse el derecho hasta ahora la suprema corte de justicia ha dicho que el derecho a la vida es irrenunciable los demás derechos se pueden limitar la suprema corte de justicia no lo digo yo que el derecho a la vida no se puede renunciar por lo tanto como estamos ante el derecho a la vida ahí tenemos un digamos la suprema corte ha dicho que yo no puedo disponer de eso pero tan no es así que se va el que quiere y cuando quiera y de hecho tenemos una tasa de suicidio muy alta o sea que se va el que quiere como quiere y cuando quiere pero el estado no puede matarlo el estado no hacemos una pausa usted puede quedarse un ratito con mucho gusto y voy a entregarles este libro fantástico ya venimos